¿Quién nos iba a decir que una carta firmada por el mismísimo número uno del mundo, Alejandro Galán, iba a suponer el fin de World Padel Tour? Aquí tenéis todas las preguntas y todas las respuestas en este vídeo. Vamos a analizarlo y os recuerdo que tenéis un 10% de descuento en Padel Point, tanto en tienda física como en online, y que os podéis suscribir para estar al tanto de todas las novedades, que van a ser muchas, de este caso interesantísimo. ¡Muy buenas analistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con el protagonista, bueno, el protagonista serán otros, pero él es el que nos ha dado esta posibilidad de hablar de la carta de las cartas del último tiempo en el mundo del pádel. Al leer toda la de Padel Data nos has dado, no sé si una buena nueva o no, pero sobre todo la exclusiva que mucha gente llevaba esperando, y es esa carta de Alejandro Galán, prácticamente llamando al caos, a la revolución, a que todo va a cambiar muy prontito. Señor Nico Cruz, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. La verdad que estamos en un momento de tensión, ¿eh, Ale? Venimos de carta, de carta. Primero la que vos hiciste con el señor este, el sindicato de jugadores españoles, y ahora aparece esta carta que en un principio a mí me llega por una fuente, como sabemos, no se informa quién es la fuente, y lo primero que hago es chequearlo, porque claramente es muy fuerte lo que dice, y era para justamente decir, uy, espero que no me estén vendiendo pescado podrido, como se dice, y chequear si realmente es esto o era así, y lo chequeé con un entrenador y con un jugador, y me dijeron, esto es así. Así que si quieres analizar todo tu análisis posterior de la carta. Pues vamos a analizar la carta, quien analiza Padel, que por cierto, recomiendo a todos que sigan a Padel Data, que nos sigan también a nosotros para estar al tanto de toda esta información, porque va a ir actualizándose día a día, y para mí que la semana que viene va a ser también muy importante. Pero vamos a lo que nos concierne ahora, una carta que vais a poder ver ya al completo, y vamos a analizar detalladamente. Un primer párrafo, que empieza muy fuerte, y que, también muy importante, primer párrafo, ¿quién lo firma? Lo firma nada más y nada menos que Alejandro Galán. Esto no es que lo firma un grupo, que se esconde detrás de un hombre, no, es él en calidad de presidente y en representación de la Junta de la PPA, que es la Asociación de Jugadores Profesionales. Y en una carta que empieza diciendo Ale, que tiene por objeto salir al paso respecto a la polémica suscitada entre el colectivo de jugadores en relación con la Asociación de Jugadores Profesionales, y lo manifestado en el correo electrónico de World Padel Tour a todo el colectivo de jugadores. Esa todavía sigue siendo una de las grandes incógnitas, porque no sabemos a qué ha venido ese correo de World Padel Tour, qué dice en el correo World Padel Tour, pero sí sabemos cuál fue la respuesta durísima de los jugadores en nombre de Alejandro Galán. Sí, a ver, yo creo, y justamente lo hacía ayer en Twitch, en mi canal de Twitch, en PadelDataTV, que lo que está tratando de hacer el World Padel Tour es divide y reinarás. O sea, en algún momento algo ha enviado que a los jugadores, o sea, a los propios jugadores de la Asociación, se le han manifestado a la Asociación diciendo algo está pasando por acá, y justamente, bueno, Ale Galán, saco a Ale Galán, ¿no? La Asociación sale a responder para tranquilizar las aguas, es lo que a priori se puede llegar a analizar en lo que es el primer párrafo de la carta. Claro, porque esto como buena música va increciendo y empieza flojito, empieza hablando de que esto es una respuesta, pero párrafo a párrafo la cosa se va, no complicando, sino podemos decir aclarando. Vamos con el segundo, en el que hablan de que hay una absoluta tergiversación y falsedad interesada. Bueno, el tema que hablábamos antes, que algún día se conocerá. De los hechos, claro. Exactamente, se conocerán los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo World Padel Tour? Eso ahora mismo es lo que no sabemos. Ahora bien, hablando que el 30 de noviembre hubo una pequeña presentación del World Padel Tour, a la que acudieron tres jugadores de la Junta Directiva de la Asociación, que nunca ha existido una propuesta en firme y vinculante, más allá de las, ojo, desafortunadas y agresivas propuestas de renovación que han existido a lo largo de este año y de las que son plenamente conscientes, y la comunicación y la conducta de World Padel Tour en esos últimos días es totalmente coherente con su enfoque poco sincero, exclusivamente interesado y tendente a minuvalorar tanto el deporte como a los deportistas durante tantos años. Esa frase última, esa frase última es de las más fuertes del texto. Este segundo párrafo, y aquí todavía no se ha dicho nada, agárrate. Sí, a ver, está diciendo al World Padel Tour, mira, por más de que vos me digas lo que vos me digas, vos te agilizaste las cosas y encima no hay ninguna propuesta de tu lado. En una palabra, todavía estamos esperando que vos te comuniques con nosotros. Y entonces vamos ya al tercer párrafo, hablando de que la asociación está trabajando incansablemente y únicamente con el interés de todos los jugadores para desarrollar un futuro bajo el paraguas y la protección de la Federación Internacional de Padel, la AFIP. Primer punto importante, presencia de la AFIP quieren ir de la mano y con un objetivo que hablaremos un poquito más adelante, bajo el auspicio del Comité Olímpico Internacional. Esto también es muy importante porque, a cuento de qué viene aquí el Comité Olímpico Internacional, el objetivo está claro de todo el mundo, y no solo es que el circuito privado de los jugadores vaya más, sino el objetivo, claro, Ale, cada día más, es la intención de llegar a ser Olímpicos. Exactamente. Y aparte suma, justamente lo que dices, con la financiación, recursos necesarios y conocimientos técnicos que cambiarán nuestro deporte y la consecuencia del propio bienestar de todos vosotros y de las futuras generaciones de los jugadores. O sea, está diciendo, queremos ir con la AFIP porque es el máximo órgano del gobierno, a lo cual, Nico, yo dejo esta pregunta también, ¿no? A partir de cuándo la AFIP fue tan importante. Recordamos que hasta hace muy poco la AFIP era solamente un organismo que no tenía ningún tipo de injerencia en el circuito. Recordamos que el convenio con World Cup Tour se hizo 2019, 2017, por ahí, y antes era solamente un organismo que organizaba los mundiales panamericanos y sudamericanos y libres y demás, pero que a partir de ahora parece que se convirtió en el organismo en el cual los jugadores se quieren amparar. Sí, pues nos queda media carta y cada momento que pasa se va intensificando todo porque aquí habla, lógicamente, de que así es como se gestionan los deportes de éxito en todo el mundo. No están atados e intimidados únicamente por entidades privadas, sino que están gobernados de forma adecuada y profesional por la federación correspondiente, con una inversión significativa y una gestión empresarial de primer nivel. Aquí hay dos claves que me parecen un palo muy serio, establecida en interés de los jugadores que garanticen los principios rectores del deporte y de los deportistas. Aquí ya habla de inversión significativa, de que las cosas se tienen que hacer a nivel federativo y con mucha lógica y gestión de primer nivel. Vaya palo, Ale, vaya palo. Sí, a ver, si estamos hablando de gestión empresarial de primer nivel, fondos y demás, claramente a nosotros, nuestra mente, o en el colectivo de los que somos parte de este mundo, nos da la sensación de que es Qatar. Viene de la mano del presidente del PSG, que es presidente también de la Federación Qatarí de tenis y de pádel. Claramente habla de fondos y de gestión empresarial. Y encima sabemos que hay muy buena relación entre Luigi Carraro y toda la parte de los Qataríes, que fueron los que organizaron el último Mundial en ese país. Luigi Carraro, para el que no lo sepa, FIP. Presidente de la FIP. Presidente de la Federación de la FIP. Presidente de la FIP. Máxima representación. Ya han hecho el Mundial y pasos que iban dando. Y además se habló precisamente en esa carta del sindicato. Decían que en el propio Mundial ya había habido acercamiento a los jugadores, con la molestia del seleccionador. Bueno, más allá de los matices, pero está claro que hubo un acercamiento. Seguimos con la carta. En este siguiente párrafo habla de que han ido comentando todos cómo buenamente han podido a los jugadores. Lo que sí podemos deciros ahora es que ha habido una propuesta en firme. Propuesta en firme para el... Esto es determinante, ¿eh? Esto es determinante. Estamos hablando de una habladuría, de una idea. No, no. Propuesta firme de un nuevo circuito, de uno de los principales fondos de inversión del deporte mundial, que pretende operar bajo los estrictos auspicios y verificación del movimiento federativo internacional organizado. Es decir, un fondo mundial superpotente unido a la FIT. Eso nos queda claro. No, no, no. Y pará, te sumo algo, Mánico. Permítame. Jurídicamente vinculante. Es decir, que podrían firmar mañana la oferta. La tienen sobre la mesa. Totalmente. Creo que esas dos palabras, jurídicamente vinculante, es lo que le da, creo que, la base tan importante y tan sólida de este comunicado. Claro. Y seguimos. La negociación de las condiciones de participación en dicho circuito y para evitar la injerencia de terceros que puedan condicionarla, ha sido llevada a cabo por la Junta Directiva de la Asociación bajo la mayor confidencialidad, discreción y buscando en todo momento las mejores condiciones para todo el colectivo de jugadores, sin importar posición de ranking. Y, bueno, aquí habla ya de diferentes condiciones. A fin de cuentas, lo que quieren es discreción. Por eso Aminato siempre mantiene un poco en segundo plano. Y el bien para todos, no solo para algunos. Exactamente. Yo creo que, a ver, la injerencia de terceros, ya sabemos a quién hace referencia. Por supuesto, hoy sabemos que el mundo internacional de lo que es el mapa, a decir verdad, internacional del pádel, sabemos que está The Players, sabemos que está el World Padel Tour, que todavía quiere mantener su kiosquito, como decimos acá en Argentina. Sabemos que están justamente la Federación Internacional, los Qataríes, o sea, todo tiene que ser top secret y manteniendo la mayor cobertura posible para que no haya ningún tipo de desviación en la negociación de la asociación con el potencial organizador de los torneos, del circuito, perdón. Y porque aquí también hacen un matiz de que no han recibido ofertas de World Padel Tour, a pesar de todas las intentonas, de que han tenido no solo días, semanas, sino meses. Y quiero aprovechar para dar dos apuntes. Por un lado, también creo que hay que reconocer a World Padel Tour, a pesar de que se le critique duramente, firmado por Alejandro Galán, número uno. Ojo y atención, que no es cosa menor. Me parece que World Padel Tour ha hecho muchísimo por el pádel, sigue haciendo mucho por el pádel. El pádel a día de hoy es lo que es, lógicamente, en buena parte, gracias a World Padel Tour. Ojo, que ha venido mucha gente antes que ha trabajado para que esto fuera posible, pero con World Padel Tour, lógicamente, se ha crecido muchísimo. No se puede olvidar, pero tampoco se puede estancar. Ellos mismos creo que son los que han estado ahí, quizá un poco temerosos, han querido quedarse con lo que tenían. Y fallo, para mí, en ese sentido. Y el otro sentido, mucha gente nos llamó alarmistas aquí, por informar de todo lo que venía pasando. Y la realidad es esta, no es opinión, es información. Y es el texto de Alejandro Galán. Exactamente. Totalmente. Y te agrego un circuito más que me había olvidado. Dije de Players, ¿eh? Y también está el APT, ¿no? Como otro de los circuitos en este plano mundial. Bueno, ahí explica por qué el tema de no poder comunicar, creo, si no me equivoco. Dice el número y la dispersión geográfica de nuestros jugadores. Claro, hay que recordar que hay jugadores en Argentina, hay jugadores en Chile, hay jugadores en España. O sea, hay parte de, digamos, de jugadores en vacaciones. La restricción en la confidencialidad. Bueno, hay un montón de temas que dice que no han podido hacer este comunicado antes. ¿No? Pero acá está. Me interesa también, Ale, esto que dice la última propuesta recibida por parte de WorldPadelTour, solo responde a sus propios intereses, ya que sola y únicamente cuando son conscientes de que su modelo de negocio de deporte es imposible que continúe con el tiempo, reaccionan limitándose a replicar y ni siquiera en todos los puntos acordados por la FIP y el nuevo fondo de inversión. Este texto es... Muy avanzado y que WorldPadelTour se limitó a cubrir solo una parte. Lógicamente, si a mí me ofrecen, vamos a hablar de números redondos y de forma totalmente astarta, me ofrecen 10 y tú me das 8 puntos, obviamente me voy con 10 cuando encima es una asociación que viene un poquito viciada. Exactamente. Además, WorldPadelTour ha tenido numerosas oportunidades durante meses, si no años, de presentarnos una respuesta sólida, digna con el colectivo de jugadores, oportunidades que nunca han sabido aprovechar, como demuestran sus desafortunados intentos de renovación durante este pasado año 2021. El pasado y el futuro de nuestro deporte, bajo la estructura privada de WorldPadelTour, no está gobernado ni regulado ni garantizado por una federación. No tiene el apoyo del COI ni otras partes relacionadas. Y trata a los jugadores como algo secundario, a pesar de todas nuestras reiteradas protestas. Ningún deporte de éxito en el mundo se gestiona en estas condiciones. En esas tres frases, creo que son los argumentos para decir, se acabó WorldPadelTour. Exactamente. Yo igual ahí dejo un signo de pregunta, que también lo analizaba, es decir, ahí dice que la estructura privada de WorldPadelTour no está gobernado ni regulado ni garantizado por una federación. Y entonces, ¿cómo es el convenio con la Federación Internacional de Padel? Pregunto. ¿Cómo es tan importante la FIP si antes no lo era? Exactamente. Si la Federación Internacional de Padel está avalando dentro de su paraguas al WorldPadelTour y los propios jugadores salen a la hora de decir que la estructura no lo está, también ahí me parece algo que choca, que no tiene coherencia. Pues después de esta frase, donde yo creo que ya es los argumentos definitivos de la ruptura, todos los argumentos por los que no hay vuelta atrás, vemos un párrafo más abajo donde dicen, bueno, además de que reprueban cualquier intento de terceros, de tratar de enfrentar al colectivo de jugadores, ellos mismos dicen respecto de la puesta en marcha de la asociación, que os podéis adquirir a la misma, así como lo acordado con la FIP, lo subrayan. Están hablando de que ya lo tienen acordado, no hablan de hipótesis, hablan de presente y de un hecho. Con el Fondo de Inversión Líder Mundial os será remitida de forma ordenada y resolveremos cualquier tipo de duda o requerimiento que tengáis al respecto. Te habla de un acuerdo que está, que se lo van a transmitir, pero que está todo ya firmado. Vale, entiendo, porque el que tenga la duda, al principio todo marcharía para el 23, para el 2023, recordemos que el 22 hay un acuerdo, aunque es un acuerdo un tanto peliagudo. Legalmente hay muchas aristas, hay muchas preguntas incógnitas con esos contratos, pero no sé yo si se van a meter en el 2022 ya con todo este jaleo. No, yo tres veces más, ahí te estoy diciendo, digamos, es decir, si vos tenés alguna duda o el Paddle Tour, acá tenés al grupo de inversión al cual vos te vas a poder dirigir y sacarte todas las dudas que tenés. Y también, yo rescato también esa frase, lo último con la cual empezamos esta entrevista, de decir, reprobamos cualquier intento de terceros de tratar de enfrentar al colectivo de jugadores. Por algo se da esta carta, es decir, gente, no vengan a separarnos, no vengan a generar peleas entre nosotros porque estamos unidos. En un principio se da a entender eso. Y el párrafo final es muy claro. Estamos trabajando por el bien de todos y hoy más que nunca necesitamos un colectivo unido y por el bien común de nuestro futuro. Por la libertad del Paddle, libertad del Paddle, y por aspirar a tener un deporte correctamente regulado que progrese en términos económicos y, ojo, con el objetivo de convertirlo olímpico en el medio plazo con la ayuda de la FIP y del COI, blanco y en botella leche. Si tienen un circuito acordado con la FIP, hablan del COI, hablan de este fondo líder que le podemos poner nombre y apellido, que es un grupo liderado por Nasser Al-Khalayfi y el presidente del PSG, que también está en la Federación de Tennis y de Paddle Qatari. ¿Hay alguna posibilidad, Ale, que para mí es la gran pregunta, ¿hay alguna posibilidad todavía de que los jugadores sigan en World Padel Tour de aquí al 23, a partir del 23? Yo creo, mira, ayer lo analizaba justamente, yo creo que lo que va a pasar es va a haber una negociación forzada, entre comillas, es decir, sentémonos a hablar, tratemos de convivir los dos circuitos durante este 2023 y luego vemos qué sucede. Yo creo que el World Padel Tour no puede dejar de existir de un día para el otro y yo creo que la propuesta de los Qataríes es muy importante, es muy interesante para los jugadores. Yo creo que se viene como un sistema, un circuito, es decir, va a haber World Padel Tour con algunas de las pruebas y las pruebas interesantes o importantes van a ir de la mano de los Qataríes con premio FIP en cuanto a eso. Yo creo que van a ir a eso, no creo que borren de un plumazo el World Padel Tour no hasta el 2023, van a tener que convivir las dos, esa es mi opinión. Y que, por otro lado, lo de World Padel Tour no sería, en ese caso, que desaparezca World Padel Tour lo que sí desaparecía sería el modelo actual de World Padel Tour, que es el lado que nos referimos. Para mí, Ale, la situación va a llegar, y por ir cerrando, en que va a terminar al final con una especie de circuito de máster o de grandes eventos, como decías y, ojo, que son, vamos a decir, unos 10 al año con premios astronómicos, altísimos ahora bien, tienen muchísimas semanas libres al año el resto, lo ideal, que es lo que están viendo los jugadores, libertad una palabra clave que han dicho varias veces en este comunicado y ahora cada uno que juegue el circuito, que quiera y unos jugarán APT, otros jugarán Player, otros jugarán World Padel Tour habrá una clasificación de forma más o menos unida habrá que verlo, siga un acuerdo y los grandes eventos donde está el dinero, a fin de cuentas va a estar probablemente con los Qataríes. Exactamente, y yo, para cerrar la entrevista también primero agradecerte, como siempre, que me convoques, Nico y dejo una pregunta para todos los que son tus oyentes y los que son también mis oyentes y mis seguidores. ¿Por qué el World Padel Tour todavía no saca un calendario? Las negociaciones no terminan de concretarse Hay un calendario provisorio, pero no está definitivo lo dejo ahí Se han anunciado fechas con cuentagotas el caso de Estocolmo muy, 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 muy poquita cosa Solo sabemos que empieza en Miami Solo sabemos que empieza en Miami Si lo dijeron, sabemos poca cosa más que quieren internacionalización Pero bueno, muchísimas preguntas que se nos quedan por delante y ahora lo que invitamos, Ale, a todo el mundo es a que deje comentarios aquí abajo porque va a haber seguro muchísimo debate Es un vídeo para echarlo para atrás ver tranquilamente todos los screen toda esta carta y que nos dejen lo que digo todos los comentarios que sigan a Padel Data y que nos sigan a nosotros Como siempre, Ale, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por esa pedazo exclusiva Gracias Nico y gracias a vos y a todos los analistas Padel que están del otro lado Pues chicos, nos vemos en la próxima muy atentos que el mundo del Padel está que te viene